Bueno Tito, ¿dónde es la fiesta? Nos vamos pa' allá, ¿dónde es? ¿403? Es el heavy duty, ¿no? Singalín, singalín, en el 403 En el 403, hay tremendo singalín Singalín, singalín, en el 403 Allá vienen los pollitos, las nenitas pa' gozar Singalín, singalín, en el 403 Allá vienen todos con sus botellas a bailar Singalín, singalín, en el 403 Singalín, singalín, en el 403 Allá vienen los pollitos, las nenitas pa' gozar Singalín, singalín, en el 403 Esta fiesta está de bala Esta fiesta está de bala ¡Vámonos! 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 Ahí la mamá, posa mona Suavecito mamacita Ahora sí que estoy gozando Con lobozo, caballero Con lobozo, posa mona Ay, qué rico y sabrosa Ahora sí que voy a gozar, ya tuve Ay, qué rico y sabrosa